Siempre he pensado que hacer lo que se dice es un síntoma de honestidad y de coherencia. Sin embargo, durante la pasada crisis, esto dejó de ser una práctica común. También sé que contar lo que hacemos bien nos aporta muchos beneficios a las empresas. Y participar en asociaciones con vocación de compromiso e implicación con la sociedad nos aporta credibilidad y confianza con nuestros clientes. Pero lo que no sabía es que los reconocimientos públicos, como por ejemplo los premios Castilla y León Económica, son valorados muy positivamente por las agencias de calificación financiera. Esta grata sorpresa me la contó un empresario en nuestros pasados premios y les confieso que me llenó de orgullo y me encantó.